Qué lindo que te dije. Son de terminar así, como mucho, muy en seco todo, ¿no? Como... En verdad termina así, pero yo... ¿Quién es la que iba arriba de todo? Yo. Uff. ¿Y dónde está la fuerza esa? A ver, pero ¿qué es lo que dice? ¿Puedes hacer solo la actúa? Para mí que no entiendo nada que... Sí. No, que estaban las tres haciendo... Pero hacía a capeta como sería. No sé qué parte. Siempre voy a... La Udo Zarpado, que estaba haciendo cuando cantaban las tres a la vez. Ahora tenés todo... Unos en mi... Es la octava arriba. Claro. Claro. A ver, hacía vos. No, yo me parezco... No puedo cantar así. Campanita esa. A mí me gustaría desmembrar un poco lo que hicieron. Tipo, como así, como hicimos el tutorial de efectos. Tipo, desmembrar un poco cada sonido. ¿Podrían hacer eso? Sí, obvio. A ver. Solo los tribos sin música, armonícenlo. Solo voces. El pre. Para mí amamos el de... El de... Ahora... ¿De qué? El de... El de ahora. Dale, dale. Y esto le digo... No, no, no. Y esto le digo a la gente de video, si sale bien, es como un tutorial así como de ir desmembrando una canción. Le vamos a mostrar una cosa que amamos cantar nuestra, ¿sí? A ver. Te interrumpí, ¿no? No, no, pero dale. Interrumpí otra vez. El no, no, no de Vale Ver. Tiramos el tono. Ah. Mamá. No. 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 No, no. No. No, no. Vamos. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo es desmembrarlo? ¿Quieren que cada una cante su voz? Por favor, desmenuzarlo Dale La uruguaya y por lo general el canto No, agarren que una La voz se grabe y la canta A ver Solo no se arma Por eso es lo que vamos a mostrar Vos cantala grave que es la primera No, 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 no Me meto yo ahora No, 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 no Y ahora vamos con Mía No, 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 no No, 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 no